Sabemos que vamos a enfrentar un equipo que es difícil, que por ahí allá, como decís vos, en su cancha, por ahí se hacen fuertes, así que, pero ya te digo, nosotros tenemos que hacer lo nuestro, ir a buscar los tres puntos y la clasificación que es lo que tanto estamos esperando y buscando a la vez, pero creo que, por ahí como dijiste vos, también nosotros, si vos te fijás a lo largo del torneo, por ahí tendríamos que tener más puntos, por el plan D que tenemos, por el estilo de juego que hemos demostrado por momentos y por partidos a veces, pero bueno, la realidad es que hoy estamos a un triunfo de la liguilla y bueno, así que hay que ir a buscar esos tres puntos y ver lo que pasa en adelante. Yo creo que el otro día hicimos un buen partido, yo creo que el análisis que por ahí hicimos hoy, también que hoy vimos el compacto del partido, creamos muchísimas situaciones de goles, creo que si nosotros hubiésemos estado un poco más fino a la hora de definir, el partido hubiese terminado dos o tres goles arriba a favor nuestro, pero bueno, creo que esa es una de las cosas que tenemos que mejorar, nosotros tenemos que jugar como decimos el otro día, a uno o dos toques, despegar, abrir bien la cancha y tratar de concretar las situaciones arriba. Yo creo que si estamos, te vuelvo a repetir, más fino, este equipo hemos demostrado que somos capaces de concretar más de uno, dos, tres goles. Cuando nosotros tenemos la pelota como lo tuvimos en algunos pasajes, o en parte importante del partido contra Audax, O'Higgins es un equipo fuerte, un equipo que sorprende cuando logramos triangular, cuando logramos agruparnos, generar espacio, ¿cierto? Harta movilidad por banda, por el medio, somos un equipo que genera fácil ocasiones de goles. Con la cantidad de ocasiones que nos generamos, me parece que deberíamos concretar más. Todos llegamos a definir la jugada y nos falta todo un poquito más de sensibilidad a lo mejor para definir la jugada, y no sé, creo que el partido contra Audax, tuvimos siete o ocho oportunidades claras de gol frente al arco, donde no pudimos cerrar el partido antes, por ahí en el primer tiempo hacíamos uno o dos goles más y el partido fácilmente lo ganamos, pero lo único que queremos es definir bien la jugada y sacar mayor ventaja. Pero es una cosa que va a llegar, que tiene que llegar, que tenemos que estar más finos solamente y meterla dentro, porque lo importante es que nos generamos las ocasiones y que generamos la jugada. Diferente sería si no generamos la jugada y no hiciéramos goles, pero queda la tranquilidad de que sí generamos mucho. Es cosa de estar encendido en el partido y meterla dentro. Gracias. 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 Gracias.